¡Hola amiguitos! Bienvenidos a los Juegos de Bailar y Llevar Hoy tenemos Box ¡Box! ¡El pollito bailarín! Que por cierto, no hemos visto como bailaba, ¿no? ¡Ay, tenemos un regalo! Píllalo a ver qué hay ¡Toma huevo! ¡Hola! Chaval, ¿cuántos huevos? ¡22! ¡Bruh! Nos han dado un montón de huevetes Creo que vamos al menú ¿Y quién tenemos aquí? ¿A quién tenemos aquí? ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Oh! 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 ¡ Tenemos que pillar la barca Que estamos en el mar No vas a ir con el tractor en el mar Cuidado con los tentáculos del pulpo Pues vale, tendremos cuidado Atención ¿Cuánto huevete? Con gorra, lleva la misma gorra que nosotros Cuidado con los tiburones Cuidado con los tiburones amiguitos Vale Acuérdate que aquí el tiempo cuenta Si tardas mucho Se te acaba la gasolina y tienes que volver a empezar Uy, había un huevo azul ahí Acordaros que si vemos un huevo azul Con quien lo toquemos, ya lo pillamos Nosotros hacíamos el canelo Íbamos con la barquita ahí A donde está el huevo azul Y no hace falta, solo tienes que tocarlo Con otro dedito y ya está Muy bien, Dani Menudo dibujo te va a salir, chaval Si haces así las rayas Un dibujete un poco raro Una estrella ahí De mar Pero claro, aquí no se pillan Esto no es snail bob Mira, el huevo azul, aquí está Huevo azul Ya está El clomo es pilla, vale Sigue, sigue ¿Has oído a los dos? Es que hay Cuidado con los tentáculos, eh Que si te da un golpe Ojo, eh Creo que había ahí No, dale, dale Sigue, sigue Ahí va Te has quedado sin gasolina, chaval Es que hay que hacerlo más rápido, amigo Le toca Evan Evan Yo si veo los huevos azules los tocaré Vale ¿Vale? Para pillarlos Los huevos azules luego se transforman en huevos dorados ¿Para qué sirven? Pues para pillarte cositas como gafas Gorros Cosas Bebecitos Exactamente ¡Quieto! Dale, sigue Había que había un huevo azul Ahí nada más empezar Y lo hemos perdido Aquí en Chicken Pox hay que pillar todos los huevetes Si te dejas alguno, tienes que volver O sea, no puedes dejarte los huevetes sin pillar Ahí, ahí, rápido Ahí había otro huevo azul No pasa nada Madre mía, chaval Vamos, vamos, vamos Vamos Rápido, rápido, rápido Bien Ajá Cuidado con el tiburón Plasca Plasca Petasca Plasca Petasca Vamos, vamos, vamos Bien Continúa, continúa, continúa Cuidado del tentáculo Bien Vamos, vamos, vamos Queda poco tiempo Queda poco tiempo Uy, uy, uy Venga, que queda poco, Evan Tú puedes Tú puedes, Evan Ah ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué flojainos! Me toca, me toca, lo siento, pero me toca, amigos ¡No! ¡Me he quedado sin gasolina! Me voy a tener que poner serio, ¿eh? Porque la cosa está un poco complicada, voy a echar yo una mano Porque si no, no pasamos la pantalla, ¿eh? Atención, mira, primer huevo azul aquí, ¿has visto? Lo hemos pillado ¡Ras! ¡Ras, ras! ¡Ras, ras! ¡Ay! Ya empezamos, ya empezamos ¡Ras, ras! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Maestría total, eh! ¡Maestría total! Bueno, casi total, ¡vamos! ¡Plas, plas! ¡Plas, plas! ¡Plas! ¡Plaska! ¡Ras para atrás! Aquí había otro huevo azul, ¿no? ¡Ras! ¡Cuidado! ¡Ras! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! Cuidado con el tiburón, cuidado con el tiburón Ah, cada vez que te chocas te quita un poco de gasolina Claro, eso no lo sabíamos, amigo Eso sí que lo sabía ¿Tú lo sabías? Pues yo no Chaval, acabo de batir el récord ¡Toma ya! ¡Plaska! ¡Plaska! ¡Pim! ¡Pim! ¿Qué te parece? Nos hemos dejado un huevete azul, pero... Sí, hemos pasado la pantalla, ¿ves? ¡Hala, es una moto de nieve! ¡Ay, de nieve, perdón! Una moto de agua, un Jet Sky El Jet Sky tenía que quedar así y no se ha quedado así Bueno, pues tampoco ha quedado mal, oye No se parece, ¿no? Se parece un poco, ¿no? Parece estrope agua o algo Atención, mira, el huevo azul que nos ha quedado está en la barca Se ve ahí, la cosita azul ¡Continuamos! Esta vez empieza primero Evan Nivel 22 Atención Vamos para allá, ¿eh? Dale No pasa nada Uno cada vez Atención Gasolina afuera, ¿ves? Cada vez que te chocas Te quitan gasolina Por eso es importante No lo sabía Ah, ¿sí? Vale No, no Yo no lo sabía Cuidado Zarpata, chaval Te ha tirado un tentáculo el pulpo que te ha dejado canelete Te ha dejado ahí Te ha dejado suelto ¡No! Me ha dado con el tentáculo Vamos allá Lo tenemos ya, ¿eh? Bien, 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 bien ¡Uh! Aquí hay un montón de pulpo Rápido, rápido, rápido Sigue, 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 sigue Lo tenemos, lo tenemos Venga, 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 venga ¡Oy, oy, 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 oy! Vale Bien ¡Cuidado! ¡Uh! Vaya pelota Venga, que lo tienes ya Casi, Evan Los de arriba Ahí, una, 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 una Madre mía, chaval Qué dibujito ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Vamos, tú puedes! Vale Cuidado con el tentáculo Ahora Está difícil, ¿eh? Está la cosa complicada No es tan fácil como al principio esto, ¿eh? Muy bien Muy bien Un huevo azul Aquí, aquí hay un huevo azul Vale Rápido, rápido, rápido Queda poca gasolina Rápido Rápido, Evan Rápido 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 Vamos, que queda poco Queda poca gasolina Rápido, rápido, rápido Vamos Es el final, es el final Rápido ¡Uh! ¡Hola! Bien, Evan ¡Ah! Ha llegado Bueno, solo hemos pillado un huevo azul Pero ha llegado Oye, bien Te toca, Dani A ver, ¿qué ha dibujado? ¡Cada vez! ¡Mira! ¡Es una isla! Evan ha hecho una isla Y aquí ha hecho Aquí una Al lado de esta isla De la palmera pequeña Has hecho como una tabla de surf Ahí, ¿no? Así No, porque aquí no está No sé Pero oye No está mal Se ve que es una isla, ¿verdad? ¿Sí? Atención que seguimos, ¿eh? Este le toca a Dani Nivel 23 ¡Correcto! ¡Tú puedes, Dani! Ese es el último, tío El del candadito es el último Hazte un poco de prisa, chaval Que no te va a dar tiempo, ¿eh? Si vas tan lento aquí Que no hay tiburones Luego Los tiburones ya vemos Que lo complican todo, ¿eh? Vale Cuidado Eso es Bien Oye, muy bien Si no te chocas Es mejor Porque No pierdes gasolina No está bien ¡Cuidado! Vale Cuidado con él ¡Corre! Muy bien ¡Oh, no! ¡Vamos! Tiburones Cuando hay tiburones ¿Verdad? Ahí hay un circulito ¡Venga, rápido! ¡Rápido! ¡No hay tiburones ahora! ¡Rápido! ¡Vamos! Te queda poca gasolina, ¿eh, Dani? ¡Rápido! ¡Qué chuzo traslado, chaval! Pero va, tío Que se acaba la gasolina ¡Venga! Se la ha roto el tentativo Sí, ya, ya Pero tú te vas a quedar sin gasolina Date prisa Se acaba la gasolina Va, rápido, 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 rápido ¡Rápido, rápido, rápido! Es que, tío Que te quedas ahí mirando ¡Oh, no! Ay, tía, por favor ¡Le toca a Evan! ¡Le toca a Evan! Dani estaba así ¡Tío, hay que hacerlo más rápido, hombre! ¡Tú puedes, Evan! ¡Vamos allá! ¡Vamos, Evan! ¡Tú puedes! Vale, rápido, rápido, rápido ¡Vale! ¡Pero vea el dibujo! Hombre, el dibujo Si no acabas No te lo enseñan Va Vale Correcto Correcto, correcto, correcto Sí Bien Ajá Rápido, rápido, rápido Muy bien, chaval ¡Cuidado! ¡Ahora! Muy bien, chaval Lo está haciendo muy rápido El culpón más grande De este culpón El culpón más grande No veo nada No veo nada A ver Le voy a meter así el cabezón aquí Para ver que si no No veo nada Cuidado El fútbol más adelante Que el dibujo Dos golpes en uno Tres golpes en uno No sé yo si vas a acabar, ¿eh? Madre mía Cuatro golpes ¡Vamos! Vamos allá ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Atención! Cuidado con el delfín ¡Ahora! Te queda poca gasolina ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡Bebé! ¡Vamos! El del candado es el último ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Queda poco, queda poco! Te vas a ver un dibujo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Hala, tío! ¡No me lo puedo creer! Te has quedado sin gasolina ¡En la meta! ¡Me, que pringame! ¡En la meta, chaval! Me toca Lo siento, pero tengo que ponerme yo Porque es que si no... ¡Preparados, listos! ¡Ya! A ver ¡Oh! 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 A ver ¡Oh! Por aquí Por aquí ¡Oh! ¡Ah! ¡Me he tocado una vez! ¡Ah! 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 ¡Ahí! Vale Cuidado Con el tentáculo ¡Fácil, fácil! ¡Fácil, fácil! Volvemos ¡Hijo! Atención El tentáculo ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Te va a pasar Lo mismo que el... ¡Oh! De eso nada, chaval Yo soy mucho más rápido ¡Va! A ver Nos... Nos ha faltado un... ¡Ah! ¡No! ¡Eh! ¡Que hay el mar! Es verdad Es por aquí ¡Queda poco! ¡Queda poco! ¡Queda poca gasolina! ¡Vamos! ¡Toma, chaval! ¡Me! ¡Me! Nos lo hemos pasado Nos ha faltado uno Un huevo azul nos ha faltado A ver el dibujo ¿Qué será? ¿Qué será el dibujo? ¡Un huevo ringo! ¡What! Es una... A ver si sabéis lo que es Una ballena Muy bien A ver el dibujo bien hecho Así es como tendría que haber quedado Y así es como ha quedado la ballera La ballena gurrumina Que nos ha quedado un poco gurrumina La ballera La ballena La ballena no La ballena ¡Jugamos un último nivel, chicos! Este lo va a intentar Dani primero A ver, venga ¡Ya va! ¡Vamos! Rápido, rápido, rápido Pero me voy a chuscar un plasca petalda Cuidado, cuidado No, 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 no Eso es de ahí, eso es de ahí Uy, 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 el dibujo que va a salir Madre mía, chaval Vale Vamos allá ¡Rápido! ¡Rápido! Que aquí no hay tiburones Venga Bien Tú cuando no haya tiburones Ves Tenés que ir muy rápido Madre mía, chaval Madre mía, chaval ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Haces cosas raras, Dani A ver Aquí hay uno Aquí te has dejado uno abajo Madre mía Te has dejado uno abajo ¡Rápido! ¡Que se acaba el tiempo! Pues nada Dani no ha podido Pero Eva lo va a intentar Bueno Pues nada Tú puedes Es que hay muchos tiburones Muchos tiburones Y es muy difícil No chocarte con algo Vale, ahora Aquí no hay rápido Cuando no hay Hay que ir muy rápido Hay que aprovechar Huevo azul Huevo azul Si no quitas el dedo de la barca No podemos pillar El eso El huevo azul Claro A ver Uy, qué fácil, chaval Mira Eso ya ha llegado Dani se había quedado Poquitos metros Pero lo hemos conseguido ¡Lo hemos conseguido! Y con este capítulo Que acabo Un caballito de mar Un caballito de mar Madre mía Pues hay que tener imaginación Porque ha salido Un gurruño de mar Esto es Esto es un gurruñete de mar Y esto es un caballito de mar ¿Has visto? Bueno, amiguitos Para acabar el capítulo Vamos a elegir Alguna cosita Que tenemos Sí Tenemos algún huevete Que otro El de explorador El de explorador La verdad es que lo podíamos Haber pillado antes El de explorador Bueno, pues en el próximo capítulo Se lo vamos a poner al pollo O al pequeño Al pequeño A los dos, ¿no? Sí mola Que vayan los dos El de explorador Para el próximo capítulo Iremos con los huevitos exploradores Y aquí tenemos a Pox El explorador Con su amigo huevini Y que se ha llevado La marcha del baile Adiós amigos Hasta la próxima Viva